Autoridades de la Junta Directiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están analizando el perfil de varios aspirantes a la rectoría de dicha institución para sustituir a la actual rectora Julieta Castellanos. Y los estudiantes confían plenamente en que se elija la persona idónea para ostentar el cargo y así terminar de una vez por todas esta crisis que atraviesa la máxima casa de estudios. Que sea preparado, que sea muy honesto, que sea accesible. Que tenga el alto nivel para tener ese cargo de rectoría. Sí, claro, debe ser una persona bien capacitada y que sepa llevar el cargo de la mejor manera. Bueno, yo realmente pensaría que se ponga de acuerdo con los estudiantes porque si todos hablamos por un solo lado, vamos bien. Bueno, que cumpla con todos los requisitos de la ley, me imagino, y que pues separen esas tomas y ya podamos regresar a la universidad con normalidad. Asimismo, las autoridades del Alma Mater solicitan a los estudiantes que sigan asistiendo a clases, pues el segundo periodo académico sigue vigente y todo aquel que reciba sus clases podrá aprobar el periodo. La Junta ha sostenido diferentes reuniones para analizar el tema de las autoridades que vacan en sus cargos, pues uno de los puestos a ocupar es el de la rectora Julieta Castellanos, expresaron autoridades de la Junta Directiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La crisis en la máxima casa de estudios se ha mantenido por más de dos meses, provocando la cancelación del tercer periodo académico.